Salciero, que puede salvarlo, es que van los dos. Yo sigo en el jalón desde un principio, y espero, lo señale. Van de lado a Levan Gózque para punta a fuego. Ochoa, 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 Memo, 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 enorme al fondo. Bien lo decías, Osvaldo, aparece Memo Ochoa. No, que tajadón de Memo, con que personalidad, el Cinco Copas. Se lleva las palmas en este estadio, que revienta con esa gran acción. Con personalidad, con gallardía, espera el movimiento de Lewandowski. Se tira a la izquierda, la taja a dos manos, espectacular, Memo Ochoa. Para irse al Barcelona, que mete el suspiro, y que sabe que aquí puede aclarar la situación. François se quiera ser el héroe una vez más, vestido con la camiseta de la selección. Robert contra François. Notable, sobresaliente, ahí está Ochoa, atajando abajo, contra la izquierda. Ochoa, tirándose contra el palo zurdo, y termina sacando la pelota, contra el Robert Lewandowski. Ochoa, encaramando su historia dentro de Copas del Mundo, le atajó la pelota al 9, a Oculaco. Lo aguantó hasta el final, ¿no? Que lo nombren chiqueteros de gobernación, que quiten, por supuesto, el ángel, y que pongan a François Memo. Ochoa, aguantó, y lo aguantó, y lo aguantó, y se tiró en el momento justo. Es cierto, no va tan escorado, es una atajada realmente increíble. Ochoa, aguantó, y lo aguantó, y lo aguantó, y lo aguantó, y lo aguantó. Ochoa, aguantó, y lo aguantó.